Buenos Aires Comunidades negras, comunidades indígenas Y un sector campesino Y hemos logrado conjuntamente Defender el territorio a nivel del municipio y de la región Lo que más me gusta de mi municipio es la gente La gente que es nativa del territorio Es una persona muy cálida Muy serviciales, muy solidarias ¿Cómo vemos un municipio hacia el futuro? Hombre, tenemos que no buscar que nos lo mejoren Sino nosotros mismos en la formación Tratar con la formación que tengamos Ir cambiando nuestro municipio Buscando perspectivas de solución a los problemas Porque si vamos a hablar de problemas Solucionamos un problema Y esa solución nos trae otro problema Entonces hay que mirar a ver Y así podremos vivir bien Y tener nuestro municipio bien ¡Gracias! 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 Potencia de la Vida Agencia de Renovación del Territorio